Música Buenas tardes, me han solicitado de parte de la empresa que haga acto de presencia en las instalaciones de la televisora porque se anda rumoreando por ahí que no existo, que soy un personaje de ficción, que lo que pasa es que me han dibujado en una computadora, nada de eso, yo soy de carne y hueso y existo y estoy preparado. Orlando está en el baño, si es que como a ese ya yo le he leído las cartas antes, cuando me ve huye porque le tiene miedo a mi visión del destino, como el destino suyo, el destino suyo, ahora vamos a ver como va a ser tir, maricón, el destino suyo es limpiar su casa con mistolín, con mistolín que es lo mejor que pueda haber para desodorizar, para perfumar. ¿Te puedo echar yo una maldición? Que no se te vuelva a levantar más nunca lo poquito que se levanta, así que tú respétame. Entonces, le decía yo que con mistolín tiene usted su casa perfumada, tiene usted su casa desodorizada, tiene usted su casa limpia, toda la casa, eso es la sala, el comedor, el patio, el baño, todo lo que usted quiera limpio y oloroso es el mistolín, menos a él, que se le puede descargar. Bueno señores, aquí hay un momento maravilloso y musical, antes de que yo haga mi lectura, les voy a presentar a ustedes, como una cortesía de churrasco, que es donde está esta carne deliciosa y la mejor comida italiana, vamos a saludar la presencia de nuestro director musical, el maestro Nelson Balizo. Gracias. Gracias. Muchas gracias maestro, es una presentación del churrasco este, que está maravilloso. Hombre, el churrasco este que está ahí en el 2277 de Noruega 79 Avenida, es una delicia, es un restaurante de carne con la mejor comida italiana. Vamos a ver, vamos a leer las cartas del churrasco, a ver qué le sale. Vamos a ver, vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí. Uy, mira lo que le ha salido. Le ha salido el churrasco precisamente, que es el as de churrasco. Es una carta que sale muy pocas veces, muy extraña, cuando sale el as de churrasco es porque usted seguro le espera en el futuro. Vamos a ver qué tiene aquí. Uy, sí, mira, aquí está el lingüini a la pescatora. Claro, con clan de Nueva, Mosel de Nueva Zelandia, con shrimp, con squizcalo, garli, fresco metosos, todo eso, todo eso. ¿En dónde? En churrasco-restaurant, ya lo sabe. Bueno, se me ha pedido, vamos a ver, ¿hay alguna petición de echarle a alguien la carta? A Tarek, no, a Cedillo no se le pueden echar las cartas. ¿Tú sabes qué? Él está cruzado ya. ¿Tú sabes cuándo la gente está cruzada no se le puede leer futuro? Porque no lo tiene. ¿Este es café de Orlando? ¿Y cómo se puede tomar ese hombre esta mierda? Joder, el día que ese hombre se tome un café de verdad se le baja la atención. ¿Qué clase de basura le da a este pobre chico? ¿Y eso quién se lo paga? ¿El caná? ¿Por qué usted? ¿Carlos Méndez quién? ¿El cantado de Flamengo? ¿El jefe de quién? ¿Estás loco? Yo no tengo jefe. Yo no tengo jefe, yo soy gitano. Ando por la vida. Bueno, vamos a ver qué le sale al maricón este. Digo, hablando de Tarek. Por favor, por favor. Vamos a ver. Si es que ustedes me lían, coño, me lían, me lían. A ver, por tu casa. ¿Vas a recoger piedras? Por tu madre, cállate la jeta y por lo que has de venir. Oye, que no me dejes a trabajar. ¿Quién es este moreno que está detrás de la cámara? El de la cámara 3, ¿quién es? Cerdillo. Oye, yo no solo leo las cartas, ¿eh? Yo leo el café, ¿te interesa? ¿Quiere que te lea la espuma del café? Ya, 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 ya. Tus compañeros del canal... ¡Me olvídate! Tus compañeros del canal están todos muy interesados en que te lea la espuma del café. Mira, mira lo que le ha salido, la primera carta que le sale a Tarek William. Ahora la llaman... ¡Qué increíble! ¿Cómo es que la llaman ahora? Chicos, que se le pasan las cosas. La agnésica, le dicen. La agnésica del poder, le dicen. Porque ahora se olvida de las cosas y las vuelve a decir distintas. Estas dos copas significan que la platinada, la agnésica platinada de Taré, le quedan más o menos dos copas para salir del mundo de los vivos. Y mira quién se va a encargar de él. Este es el enano, este es el enano del mazo. Que todo el mundo sabe que desde hace tiempo se monta al burro. Y él va a ir por encima del burro y se va a manjar a la tareca. La tareca que no se va a extrañar mucho porque ella lleva de esto todos los días. Esta le dan, pero vamos, esta le dan mazo y ella lo que necesita son unas cuantas copas y la empieza a repartir. Y claro, todo por el oro, todo por el oro. Se monta al burro por oro y al burro también le gusta que se lo entierren. O sea, que esta es una componenda entre estos hechos que no se puede más. Ahora, claro. Y desde afuera, desde allá, desde más allá, los tiene vigilados el muñeco de cera. Que sigue siendo el rey como muy bien lo cantaba. Aquí hay un mensaje que le manda la banca alemana. Como diciendo, mira todo lo que te cogí. Y Tarek cree que cuando le dicen cogí se refieren a lo mismo. Bueno, señores. Ya esta ha sido mi lectura, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y no necesito de carta para decirle, no necesito de carta para decirle que esta va a ser una fusión de éxito. Metro T-Mobile. Metro PC by T-Mobile. Metro PC by T-Mobile. Esto va a ser la maravilla del siglo. Búsquelo ya con una oferta fabulosa. Si usted tenía Metro o tenía T-Mobile, véngase para allá que lo vamos a mejorar del mejoramiento de la mejoría que ya tenía. Mejor. 4297 del Norte, 107 Avenida América Cel. Ya nos vemos. Nicolás Maduro Moro, excremento en la historia. Nicolás Maduro Moro, al cuerpo de la memoria. Nicolás Maduro Moro, excremento en la historia.